...en vivo y en directo, señoras y señores, conectados con Lola Melnick, obviamente desde Brasil, ya arreglamos algunas comunicaciones, ahora la vemos muy bien y queremos retomar un poco el relato de lo que nos estaba contando. Lola, adelante y cuéntanos un poquito tu versión y qué es lo que querías decir antes cuando estábamos con Patricia. Sí, bueno, lamentablemente no estoy bien entre Patricia, pero más o menos sé de qué se trata. De hecho, yo acepté ese contacto y quise ese contacto justamente porque a mí me llegó un relato de lo que dijo Patricia, o sea, no sé bien dónde lo dijo o cómo lo dijo, pero a mí me mandaron los dichos de la Patti que me dijeron exactamente eso, mira cómo es coherente y clara con lo que dice. Y ahí salía de que Patti dijo de que cómo es posible que una persona como la Andeta salga hablando cosas como las que salga hablando, primero, de dónde sale la fuente, segundo, porque le permiten a esta fuente, ya, porque estamos hablando de una fuente privada, ya. Ahora, esto es una ilustricación que está en el curso, chicos, entonces... Ella tuvo, para aclarar un poco también el tema de dónde saca la información, tú estabas hablando del caso Tonka, a ella le llegó el expediente completo del caso de Tonka, cómo le llegó es un secreto profesional que no podemos revelar y no podemos contar tampoco, pero ella tiene acceso al expediente. Como muchas personas más, como hoy día, muchas personas más en Chile, por lo menos. Entonces, es desde ahí donde saca la información y esa es su fuente. Chicos, partamos con... A ella le llegó, ella tuvo acceso... Perdón, Francisco, ¿a ti te llegó? A mí no. ¿Algo más tuvo acceso a eso? No, pero Lola, ella trabaja en un medio también que es bastante pluralista y que alguno de los personajes, a lo mejor le quiso, yo quiero entregárselo a esta persona, porque da confianza a algunas personas. No, ya, no nos tapemos el sol con el dedo, ¿ya? Para empezar, esto es una investigación que está en curso. Sí, sí. O sea, es pésimo que detalles, informaciones de una investigación sean públicas. Para mí no. O sea, hay que frenar eso. Para mí no, porque si no el caso se hubiese cerrado. Pero no, pero no hablemos del caso Tonka, porque yo quiero, o sea, estoy de acuerdo, tu opinión es tu opinión, es tan válida como la de ella, como la de Baile, o con la de la gente en su casa. A mí lo que me interesa saber, Lola, es primero que todo el origen de este reportaje y qué tanto destruyó, obviamente, tu entorno, tu familia, no sé, igual se hace, lo hemos hablado muchas veces con Mauricio incluso, se hace daño cuando se hizo este reportaje. Porque aquí sí que podemos analizar contigo como protagonista, podemos analizar la fuente que usó para ese reportaje. Sí, perfecto. A lo que usted se está refiriendo, que es el artículo que escribió Landa Eta, esto no es un reportaje. Esto es casi que pedacitos de información, algunas ciertas, otras no, agarradas y simplemente puestas con cintas coches, una lado a la otra. Si ustedes ahora, a veces, por el reportaje, de hecho, yo cuando pedí, cuando yo accedí a que nosotros estuviésemos ese contacto, pedí a Mauro que por favor ustedes tuviesen al alcance el reportaje original. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, Lola, lo tenemos, lo leímos, leímos algunos extractos cuando tú estabas, como en la desconexión también, incluso para poder entender que tenía algunas cosas así. Lo leímos todos. Entonces, ¿quién es realmente periodista? Va a leer aquello, va a decir, ya, pero empezaron. Son cosas absolutamente nada que ver una o otra. Segundo, fuentes. Porque cualquier periodista, a la hora que describir un artículo, tiene que vaciarse en las fuentes, ¿no es cierto? Y nosotros son copias, que existen comillas o no. Copillas son cosas que explotan, ¿no es cierto, Tami? Sí, sí. Entre comillas cuando se cita. Cuando se cita. Se cita. Perfecto, ya. Cuéntame, ¿cuántas familias y por qué están puestas en el artículo? Segundo, ¿por qué no vayamos a la gente que está citada en las familias? ¿Qué problema es eso? ¿Lo han dicho? Pero, Lola, ¿por qué crees...? Perdón, ¿tú no nos contactaste? ¿Tú no hiciste ese trabajo, perdón, en su momento? ¿Tú no hablaste con abogados para poder, de repente, establecer algún tema legal con respecto a esa mentira o a esa injuria? Porque, por lo que yo entiendo, o interpreto exactamente de tu relato, es que te injuriaron y que, obviamente, ese reportaje no tiene ni una validez, no sé, no es verdad. Te atacaron. Si a mí me hicieran algo así, Lola, te digo, yo inicio cosas, no sé, acciones legales y trato de dejar un precedente para que también no lo sigan haciendo tan ligeramente con otras personas. A mí, insisto, me haría esto. No, está así, Cami, porque uno hace las demandas, gana las demandas, nadie sabe que uno ganó las demandas y no sirvió para ni una cuestión. Yo, yo, yo lo que quiero saber, yo lo que quiero saber, Olga, ¿por qué haces esto ahora? Ya, tenemos dos preguntas y una. Parto por el inicio. Chicos, si yo realmente hubiese hecho lo que quería haber hecho desde el inicio, yo hubiese ganado el caso. Pero la verdad, yo en aquel instante tenía 21 años y estaba ya de gente que dependía del dinero que yo estaba ganando, tanto para mí como para ellos, que me decían que el diario de hoy se envuelve el pescado de mañana. Bueno, les cuento a ustedes y a todo el mundo que los diarios de hoy no son para reciclar, porque se llaman internet, ¿ya? Entonces, todo lo que sale, continúa, perpetúa, ¿ya? Y yo, por más que yo lo decía, yo decía, pero es que donde yo vaya, me lo van a recordar, van a decir que yo fui, cosa que no fui. Me decían, no, no importa, dale. Pues, así va. Pero, pero, Olga, yo, la verdad es que... Lola. Lola. Olga, ella, pues. Pero le gusta que le digan Lola. Lola. Ah, Lola, pero hay una cosa que yo no... que, perdona, pero a mí, estamos hablando de un caso hace 19 años que no tuvo repercusiones para ti en la persona, porque tú lo contaste en un programa Vértigo, pero no fue un caso de gran connotación nacional. Y al hablarlo tú, al traerlo tú al recuerdo ahora, obligas a que todos tengamos que hablar de una situación que a ti te afectó demasiado, entonces lo que no entiendo es por qué lo quieres reflotar. ¿Qué es Lola? Que, que no esto, como, perdón, chicos, como aquí está un poco distorsionando... Mauricio, Mauricio Israel, Mauricio Israel. Mauricio Israel te habla. No sé si te acuerdas de él. Un joven que estaba partiendo, gracias. Un chiquillo que encontramos por acá. No, Mauricio, ¿lo escucha yo, no? Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta es por qué volver a revivir eso, que te pasó algo adicional que nosotros no sabemos. Mauricio, primero. Bueno, más que puede ser que tú no lo sepas, pero sí era una cosa de connotación nacional, lamentablemente. Estamos hablando de una niña de 21 años que se estaba despertando todos los días con una portada diferente, con la gente acusándola, diciéndole que ha sido prostituta, que ha sido, no sé, que ha tenido paso oculto, que ha tenido no sé cuántas cosas. Y si tú me metas en internet y pones mi nombre, te vas a encontrar con un montón de cosas que lamentablemente repercuten hasta el día de hoy. Un único lamentablemente que repercuten hasta el día de hoy es porque la gente que no siquiera ha nacido probablemente en aquella época, hoy día me acusa y me dice, sí, porque todos sabemos... Por favor, léanlo en la tonada chilena, bien chilena, porque todos sabemos que viniste aquí a ganar dinero haciendo ta, 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 o porque hiciste ta, 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 y esto me llega a mí, tanto en Instagram como en otros lugares, y tú dices, ya, ¿me enojo? No, no, hasta el futuro no. ¿Lola? Pero, la metodología... ¿Tú te acuerdas a Andrés Baila o no? Hola, Andrés Baila, te saluda. Primero que todo, pidele disculpas por todas las cosas. Disculpa a ella, mira. Oye, no dejaste contestar la pregunta. ¿Lola, por qué crees tú que supuestamente Laura Landaeta habría tenido esta persecución? Porque la única forma que podría llamar a lo que sucedió, contigo. Ya, entiendo Bueno, es que no terminé la respuesta De la primera pregunta Y yo creo que eso que me estás preguntando Tiene mucho que ver A ver, por favor Sí, Andrés, primero, cariños Igualmente Igualmente Mira Y tú, fíjate tú Andrés Tú hiciste parte de aquella época Donde a mí se me incrementó De todas las maneras posibles Pero bueno Sí, respondiendo No es que tiene una persecución conmigo En especial Y ojo Fíjate tú Si yo me pongo a pensar Me debería haber sentido honrada ¿No es cierto? Porque yo estoy en el lote de las personas Como Mario Kroosberger Cecilia Bolopo Tonka Y Lola Mel ¿No es cierto? Ya Pero fíjate que Algo le pasa a esta señora O a este personaje Que ella Por algún motivo Se enoja hasta el perro Por algún Le pedimos que le des comida al perrito Porfa, Lola No, no, no son bromas Son bromas Que de vez en cuando Igual es que bueno Tiene un huesito Un juguetito Sí, bien Bueno Esta persona Este personaje Que es Landa Eta Por algún motivo Por algún motivo Siempre Necesita Buscar a alguien Que le va bien Por algún motivo Perdón En buen chileno Para cagárselo ¿Para qué? Perdón Para cagárselo Ah, ya, perdón No, no entiendo ¿Por qué después de 19 años? Todavía no cagárselo Es que bueno Hay que también En contexto Todavía no entiende Perdón Es que quiero retomar Para que no Tampoco queden cosas inconclusas Lola Mauricio todavía no entiende ¿Por qué tú lo estás haciendo Después de 19 años esto? ¿Por qué sales a reflotar? Porque Mauricio Es de los que piensa Que si esto Tú lo sales a hablar Obviamente que lo más probable Que en este minuto Varios portales noticiosos Varios diarios incluso En nuestro país De circulación nacional Lo más probable Que recojan cuñas tuyas Y transformen esto En un tema nuevo Es que Voy a recordar Otro dicho Otro dicho Así como los que te gustan a ti A ver Siempre yo digo Que lo que está quieto Hay que dejarlo quieto No hay que avivar El avispero Bueno ¿No está diciendo Si es Israel Si lo dice él Entiendo Obvio que lo digo yo Porque yo Oye, yo llevo 15 años Defendiendo Pero en el caso tuyo Esto era una historia olvidada O sea, a mí no me gustaría Pero lo que pasa Es que lo que está contando ella Es cierto Porque Perdón que te interprete un poco Lola Lo que tú me estás contando Pero yo Lo que leo de tu Retrato O sea, de tu Relato Relato Es que Te llegan al día de hoy Le llegan Ella se mete a internet Y todavía le duele Que hayan acusaciones Que para ella son falsas Claro, pero hay mucha gente Que hoy Y que obviamente con familia Y que ella hoy día Quiere aprovechar Pero hay mucha gente Que hoy no se acuerda De la historia Y al traerla de vuelta Ahora todos vamos a hablar De nuevo del tema Ahora está todo el mundo Todo el mundo metiéndose a internet A ver qué es lo que pasó Claro Porque hay mucha gente Que no se acuerda de la historia Entonces La pregunta es Yo quiero saber Y por favor démosle el tiempo Que responda ¿Qué te motiva a ti A sacar esto ahora de nuevo? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tú buscas con esto? ¿Por lo que se le está haciendo a Tonka? ¿Por ti? ¿Por quién? Yo quiero hacer una pregunta después Pero Espera, espera Deja que responda Si me ha preguntado Voy a tratar de ser bien rápida Y bien resumida en la respuesta Perfecto A mí me llega esto Porque a mí me lo mandan Como los dichos de Patti Maldonada Diciendo Lola Que sabia Y que bien clara Por las cosas Que es Patti Con lo que dice ¿Por qué? Porque conocían la historia Sabían perfectamente Lo que había hecho Aquella tipa Que es la andaeta Y digo Entonces me lo mandan Y dicen Fíjate Que lo ha hecho de vuelta Probablemente Y aquí Hay otra persona Publicada Que sale también Con duda De por qué Está haciendo esto Algo que te ha hecho A ti también Y es donde yo De un pariño a Patti Le llamo Y le digo Patti Esa es que Te encuentro toda la razón Yo le llamé a Patti Y le dije Patti Te encuentro toda la razón Porque lo que ella Ha hecho Es exactamente Lo que ha hecho conmigo Es exactamente A mí también A mí también Me ha hecho De la nada Porque perdóname Tres Algunos de ustedes Que son periodistas Que nadie se despierta De la mañana Así Diciendo ¿De qué De que Lola Estás diciendo Que todo este reportaje Fue una forma De bajar tu carrera ¿Bajar mi carrera? Matarme Matar tu carrera O sea que este reportaje Fue un invento Para Pero ¿Quién podría estar Detrás de eso? Porque no creo que Laura Se levanta en la mañana Y diga Oye Hoy día La voy a bajar La carrera No la vendí Yo lo único que recuerdo Es que en ese minuto Estás muy top Y estabas a la par Con Marlene Olivari En Morandio Con compañía ¿O no? Es cierto Amorcito Tú sabes perfectamente Y yo sé A dónde va tu pregunta Porque tú estás al tanto Cien por ciento De lo que pasó Y él sabe cosas Que nosotros no sabemos Y estoy seguro Entonces cuente Que lo cuente Baile Está muy informado No, no, no Ella es la fuente Ella es la fuente Y yo pregunto Yo soy el cuente Y él me pregunta Y claramente Me pregunto Con conocimiento de causa Él sabe lo que está Entonces sabe perfectamente Que en aquel instante A este personaje Que es Landa Eta Que se autodenomina Periodista Y yo creo que Hace tiempo Que el colegio De periodistas Habría que Quitar El título De ver Eso lo decía El colegio Sí, pero eso iba yo ¿Puedo dejar que Que termine? No, no lo hemos dejado Terminar ni una frase A la pobre Son mis dichos Chicos Déjalo como mis dichos No se comprometan Ya Y no tengan miedo Pero Son mis dichos Entonces ¿Cuál es que alguien Que alguien le quite El título? Porque ya se lo merece Entonces Hace rato Que a este personaje Le tenían que haber Quitado El título Por simplemente Existir Y simplemente Existir no Pero ella Pero perdona Lola Pero ella no tiene Ninguna demanda Que haya perdido O sea Hasta el minuto Tiene una carrera Impecable Justamente Créeme Si yo hubiese Establecido La demanda En aquel instante No hubiese tenido Por eso Sí Pero Por eso Si Si Estuviese ahora Cautara Conmigo Yo sé muy bien De buena fuente Que la dirección De ustedes Le ofreció Haberse enfrentado Conmigo Ahora Haber estado Enfrente mío Decir Ya operó Que Lola Te pregunte ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó? Para que ustedes Aclaren las cosas Y yo empiezo Es que tenemos que Es por el derecho Nosotros como programa Nos vemos obligados Porque hacemos bien El trabajo del periodismo Y tenemos que ir A la otra parte Para contarle Oye Va a pasar esto Y aparte Que te digo algo Ella ha sido Muy buena persona Con nosotros también Ha estado acá En el estudio Nos ha contado Su relato Y merece Lo que merece Cualquier persona Si el día de mañana Lola Si el día de mañana Permíteme Déjame terminar Si el día de mañana Viene alguien Y va a salir algo tuyo Lo más probable Es que el equipo periodístico De este programa Te llame Contacte contigo Y te avise Y te dé la oportunidad También a estar En aquel momento Porque mereces la oportunidad Y porque todos Merecemos la oportunidad Y eso es lo que hace falta De repente Ahora lo que quería explicarte Más allá del reportaje Y mientras tú Tú hablabas Y yo Yo escuchaba Yo soy Yo Yo crecí en el 2006 De la universidad Y yo me acuerdo Que el día de la nación Esto fue el 2002 El día de la nación El 2004 Perdón El día de la nación El día de la nación Yo trabajé también En algunos diarios Haciendo prácticas Cosas muy pequeñas Siguiendo café Pero me acuerdo Que cuando uno Como periodista O me fijaba yo Que el modus Que funcionaba En los periódicos Tenía que ver Con Uno podía escribir Una nota Esa nota Se la pasaba A alguien Esa alguien Se la pasaba A un editor Después un editor Era responsable De firmarla Yo no sé Quién habrá sido El editor periodístico En la nación El director Julio César Rodríguez A Julio César Rodríguez A mi semana Por medio Me hacía pedazo La levalle En la nación Con toda razón La levación domingo Sí, con toda razón Qué pesado que eres Andrés Guadalupe No, es una broma Pero pregunto Da lo mismo ¿Sabes qué? Da lo mismo al final Porque Es lo mismo que dice Es lo mismo que dice Lola A esta altura Ya da lo mismo Si es verdad o no es verdad Lo tiran Y después Nadie asume la responsabilidad Y uno Lo que decía ella Uno tiene ganas De querellarse De que desmientan De que digan cosas Pero está Que al final Es lo mismo Que dice ella En esa época También se acostumbra A decir El diario de hoy Se vuelve pescado mañana Todo en Chile Pasa a los dos días Pero después Con el tiempo Uno se va dando cuenta Que todo va quedando Va quedando Va quedando Va quedando Y el daño Que a uno Que a uno le hacen Es permanente Mauricio Para allá justamente Va mi pregunta El daño es tremendo Lola Hola Soy Andrea Zuckerman Colega actriz Modelo también Te saludo Te conozco a través De mi querido amigo fotógrafo Fernando Córdoba Él siempre me ha hablado Muy bien de ti Porque sabemos Que eres muy profesional Y yo sé que esto Afecta muchísimo A muchas mujeres De la pantalla Entonces Muchas veces Nos han pasado Cosas parecidas Y yo quiero saber Por ejemplo No sé si tú tienes Una opinión al respecto Ahora o lo has Digerido de alguna forma ¿Quieres saber Quién está detrás? ¿Quieres buscar revancha? ¿Quieres buscar A lo mejor reparación? ¿Qué buscas de alguna forma Tú volviendo a sacarlo A la luz? Porque los tiempos Han cambiado Como dice Mauricio Y eso amerita Quizá también Volver a revisar Ciertos temas Que uno ha vivido Y que le han dolido mucho Bueno sobre todo Ahora que está pasando Un mal momento Porque supongo Que estás muy triste Por el fallecimiento De tu madre Que en paz descanse ¿No? Esa fallaba mi pregunta Porque yo me la hago Personalmente también ¿Qué buscas tú? Porque si dices Y yo creo en ti Que esto es basado En hechos no existentes Y digamos Ideas falsas ¿Cuál es el paso Que tú seguirías? Porque me interesa saber Supongo que no te vas a quedar Solamente con el Mencionarlo una vez más ¿No? Preciosa Muchísimas gracias Por tu pregunta Y bueno No estaba preparada Con que hayan Con que estén Sacando Relucir El tema De mi mamá Sí claramente Es un tema complicado Pero bueno Muy difícil Muchísimas gracias Tantos que hablemos ahora De lo que estábamos hablando Porque también No me vaya el piso ¿No es cierto? No es la causa No corresponde Ya Sobre el tema Lo que me estaban hablando Primero Yo es como que traté De recopilar un poco De cada uno Entonces voy a tratar De ser los más Sistemáticos Si me lo permiten Respondiendo a cada uno Pami Tú dijiste Que El personaje La Andeeta Ha sido encantadora Con nosotros Sí No Yo No con nosotros Dejen que hable Por favor Si ella no escucha ¿Estamos? Sigue Sigue Entonces Quedo como un poco En el vacuón ¿Qué pasó? No, no Sigue Sigue Estamos escuchando Lo que pasa es que Aquí de repente Se provocan Algunas Interrupciones Pero te doy cuenta Ya Ya, perfecto Entonces Cami Como tú dijiste Que el personaje En que esté Aunque la Andeeta Ha sido encantadora En haber venido A ver con ustedes Y que se le agradecen La verdad que Ella es La que tiene que agradecerlos Porque de esta manera Está ganando el dinero ¿No es cierto? Porque Que se no ocurre Claro Ella es periodista Periodismo independiente Ese es su trabajo Ella tiene un portal Donde la gente se suscribe Y tiene acceso a la información Que ella publica Es un negocio Yo me refería A que A que A que Con nosotros Es lo que les corresponde Pero yo Desde mi punto de vista Y desde mi patamar Les puedo decir No tienen nada Que agradecerles Al contrario Deberían cobrarles ¿Ya? Porque es ella Que está lucrando Ganando dinero Al venir Al programa de ustedes Entonces es eso Todo lo que es Que ella Es en pantalla De cualquier programa Que ella está Es una posibilidad De mostrar su trabajo Por el cual Ella está siendo Prenumerada Como todos nosotros Donde yo Otra pregunta Hicieron Otra pregunta En sentido Pero por qué Cómo es Le empatan ¿Saben lo que me hace Recordar la landa esta? ¿Saben aquellos personajes Que están siempre Atrás de las campañas Políticas Que de repente Hablan Mal Del contrincante Bueno Esa landa esta ¿Ya? Porque fíjense Sé que yo No aporto Absolutamente Nada positivo Relacionado Con su nombre Nada ¿Dónde hay Olorceo? Está landa esta ¿Dónde hay Porquería? Está landa esta Yo creo que Eh ¿Tú crees Lola? Está landa esta ¿Tú crees que hay Alguna mano negra Directamente? Te pregunto Porque No me gusta Andar con rodeos Ni mucho menos ¿Tú crees que a Laura Landaeta O la La incentivaron Con plata Para poder bajarte Tu carrera En ese momento Que iba Demasiadamente Explosiva Y despejar Por supuesto El camino ¿Tú crees que hay Un incentivo Hay algo Detrás Más que Porque claro Tú hablas De un asesinato Imagen Hablas de Que trataron No destruirte Sino que matarte Así mediáticamente Entonces tú crees Te pregunto directamente ¿Tú crees Sí o no? ¿Crees que hay Un incentivo Económico De parte De alguien Que no sabemos quién Que haya sido Pagado Ese reportaje? Fíjate que Yo no lo creo No Ya Estoy segura ¿Estás segura? Absolutamente ¿Y sé quién fue? ¿Quién fue? ¿Sabe quién fue? ¿Quién fue? No lo puedo decir Porque lamentablemente Primero Voy a desenvolver Voy a abrir Una olla Que no hace falta Ser abierta Y estas personas Yo creo que ya han pagado Por sus pecados Oye ¿Y esa persona Era cercana A Marlene? ¿Quién me lo preguntó? Andrés Baile Nuevamente Pues sí Tan atingente Continuamos hablando Baile Yo tengo el presentimiento Lo sabe todo Te la vuelvo a repetir Lola ¿Tú crees? ¿Cómo? ¿Tú crees que esa? Porque esta es tu teoría ¿Cierto? ¿Tú crees que Esa persona Le pagó a Laura La andadeta Para Bajar tu carrera O matar tu carrera Y así Poder despejarle El camino a Marlene Y obviamente Esa persona sería Roberto Dueña? Mi amor Es lo siguiente Nadie se despierta De un día para el otro Diciendo Me voy a hablar De esta niñita Para empezar Segundo Para hablar Algo específico Eso Tercero Para ir a las fuentes Que aparte Piensen solamente Que fuentes que fueran Estamos hablando De niños Que estuvo en parejas Conmigo durante Seis meses A mi me parece Más grave Lo otro Que tú creas Que Roberto Dueñas Está metido En todo esto Pagándole a un periodista Para que haga Una nota Para que destruya Tu carrera Y que Marlene Pueda surgir Así se manejan Las cosas Pasan cosas Pero Baile Porque Baile Lo habla así Como si no lo creyera Baile Mi vida Queremos escuchar a Lola Queremos escuchar a Lola Mi amor Baile Haz lo siguiente Tú tienes Yo estoy segura Que tú eres Como esos En Brasil En Brasil se dice Macuco Viejo Viejo Sí, sí Sí, más viejo Entonces Ahora lo más viejo De lo que no conociste Lola Macuco Viejo Macuco Viejo Entonces Entonces Por eso Te pregunta Sí Yo estoy absolutamente Segura De que A este tipa Le pagaron Cuando ella Hizo El reportaje Sobre mí Porque yo no puedo hablar Del resto de la gente ¿Ya? Y quiero dejar Y claro Si estoy hablando Eso ahora Es porque Paty dijo una cosa Que a mí me hizo Mucho sentido ¿Ya? Y lo relacioné Con lo que me hizo A mí Netamente eso ¿Ya? Punto uno Punto dos Es que Esta tipa Salió hablando Sobre mí Cosas Que son absolutamente Inciertas Que me han hecho daño Durante casi 20 años Y si después de 20 años Chicos Yo estoy aquí Frente a ustedes Sin necesidad alguna Porque yo No soy la persona Que está buscando Algún tipo de trabajo En Chile Claramente No necesito Quiero dejarlo súper claro No necesito De Chile Para trabajar Ya Estoy trabajando en Brasil Hace muchísimos años Feliz Y no quiero Volver a Chile Y si estoy hablando Ahora Es netamente Por el tema de justicia Justicia Que no se hizo En el debido momento Porque no se hizo Porque a mí Me aconsejaron Muy mal Entonces ahora Cuando Paty dijo esto Yo dije Perdónenme Linguaje Pero tiene toda la razón Pero Lola Lola Perdona Perdona que te interrumpa Tú dices No quiero destapar Una olla Pero ya la destapaste O sea De alguna manera Abriste la puerta Déjame terminar Abriste la puerta Y te van a empezar Porque estas personas Yo creo que han pagado Ya sus pecados Pero ¿Quiénes son esas personas? Vale Llámame Lo cuento Y no necesitas llamarme Porque tú lo sabes perfectamente Y le van a empezar Aquí que te va a dar la noticia Mi amor Ya te estoy dando noticias De sobra Ya Perfecto Entonces Pasamos a otro tema Mi amor No, si No quiere decir Obviamente Está bien Pero era la teoría Que tiene en mente Hay gente que estaba En su entorno laboral Te voy a hacer la última pregunta Lola Te quiero agradecer tu tiempo Obviamente por hacer contacto con nosotros Sabemos que llevas harto rato al aire Si el día de mañana Laura quisiera Obviamente Hablar con nosotros Y hablar contigo también Para aclarar las cosas y las dudas ¿Tú estarías dispuesta A hablar cara a cara con ella Para no escucharla Porque a lo mejor ella tiene pruebas también No, por eso te digo Para que ella te cuente también Por qué De dónde sacó la fuente Hablar así como No sé Como a calzón quitado Como se dice Pero con respeto ¿Tú estarías de acuerdo A aceptar ese Porque Ese face to face Ese cara a cara? Me hubiese encantado No sé si es que No sé si hay dicho De El que no debe No debe Pues El que no Acá es el que nada hace Nada teme El que nada debe Nada teme Y después de hecho Me hubiese encantado Y cuando me dijeron Que contactarme a Laura Antes que me dieron El veredicto Diciéndome Que ella no aceptó Yo ya le había dicho No, no va a aceptar Porque saben que conmigo La hizo muy fea Porque conmigo mentió Porque en mi caso Hizo una cosa fea Hizo una cosa completamente Poco profesional Y mentió De inicio Al fin Es un artículo Que ella hizo Que fue mentira Total Absolutamente Y alguien pagó Por esta mentira ¿Ya? Por eso Esa es mi pregunta Al personaje De la andeta Querida ¿Quién ¿Cuánto te pagó? Ah, viste? Ahí está la pregunta lanzada Gracias Lola por el contacto Te mandamos un abrazo grande Muchas gracias Saludos desde Chile Cariños para tu familia también Que sabemos que Está muy bien también ahí en Brasil Cuídate mucho Te vamos a ir a ver Y Dios Que vaya bien Chau, chau Lola Ahí estaba Lola Bénica Obviamente contando su experiencia Su relato Con una noticia Que Echó al agua a André André sabe Así que tiene que decirlo A André lo vamos a hablar Le vamos a hablar en la pausa ¿Qué parte no les quedó clara? No Si ella dijo Que tú sueltas Que tú tenías todo claro Y que por favor Yo le pregunté su teoría La teoría que ella tiene en mente Que es principalmente Que todo esto fue arreglado Porque estaba por Roberto Doña Porque estaba por Roberto Doña Y que la pareja de Marlene Olígari Eso es lo que se comentaba en aquella época No No Pero eso es lo que Ella tiene Es su teoría De lo que pasó Pero de dónde Pero cómo Pero cómo tú interpretas Que Roberto Doña Bueno yo tengo mi fuente Ahí está Esa es la pregunta Bueno pero yo Yo creo Yo creo en el reportaje de Laura ¿Me entiendes? ¿Tú crees que es verdad? No Yo creo que ella es profesional Y que hace un reportaje serio Y no creo Que ella haya recibido dinero Pero la teoría de Lola Es que sí Fue pauteado ¿Y con quién competía? No hay que tener dos dedos frente Competía con Marlene Olígari Yo tengo Más beneficiar todo esto A Marlene Yo creo que está claro Ella no quiso decir los nombres Pero se rió cuando le hizo la pregunta Bueno Reiterar Que nosotros Contactamos a Laura La periodista Para darle la oportunidad También de estar con nosotros Dijo que no Y vamos a tratar de insistir También con ella Para que también Si quiere o no quiere Entregue su relato Vamos a hablar